Oye, papá, ¿qué se siente tener un hijo como yo tan guapo? Pregúntale a tu abuelo. Hoy hablamos de paternidad. Me quedó mal el chiste, pero pues quédate porque el tema está súper interesante. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Cuál te harás son? Vigila mi destierro. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. También te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Así es. Aquí no te vamos a vender nada. Aquí no te vamos a obligar a que decirte, mira, si todo lo que hemos hablado lo quieres tener en beneficios, cómprame esta pócima maravillosa que es gratis. Solamente paga el envío de cinco mil pesos y llegará a la puerta de tu domicilio. De eso todos los días. Y hoy se engalana este programa con mi queridísimo amigo el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Y bueno, pues ya nos ha acompañado como coach en esto de los temas psiquiátricos y de los temas de crecimiento interior. Ya muchos años. Bienvenido, gracias por estar aquí, queridísimo amigo. Agradeciéndote así de corazón, Gil, que tu amistad, tu confianza, este espacio, tus radioescuchas, es un placer. Aquí andamos. Muchas gracias. Y con un tema. Que nos pone a temblar. Nos pone a temblar la paternidad. Estamos en junio, ¿no? Ah, pues sí, cierto. Y es junio. ¿Qué día es el día de los papás? Es que nadie se acuerda, pues, ni yo me acuerdo. El 18 de junio. El 18 de junio. Ya ves. Ya, el 18 de junio. Sí. Todos en el día de la madre se acuerdan. Y nos dan en la madre al día del padre. Así es. ¿Verdad? Se oyó como en verso, ¿verdad? Nos los dejan desgastados y ya no se acuerdan. Ya ni se acuerdan. Ya no se acuerdan de los papás. Gil, pero nosotros sí. Eso sí, definitivo. ¿Será de veras que se aboca tanto el pensamiento a la mamá que casi no vemos la paternidad y el papel que pueda representar? Sí, tú lo has dicho. Estamos en una cultura, es curioso, estamos en una cultura matriarcal y sin embargo estamos en una sociedad patriarcal. Pero con muchas disfuncionalidades. Pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en opiniones más constructivistas y positivas que en ideas y pensamientos pesimistas. Porque si no, vamos a salir por la mamá como muy deprimidos. Paternidad. Tú empieza, Gil. No, invitar a nuestros radioescuchas. Ajá. ¿Qué es lo que piensan de su papá? Y en base, a ver, fue un ausente, un papá ausente, estuvo presente, o sí estuvo presente a punta de, ahora sí, sin tarazos, o fue un padre que los orientó, los ayudó, los hizo grandes, fue la autoridad que nadie podía tocar, aun cuando estuviese equivocado. Bueno, si me permites, Gil, empezamos, fíjate bien, con lo que consideramos que es la paternidad, que nos quede claro a todos, porque de repente nos heredan nuestros papás con todo el amor que nos tienen, en ciertas situaciones que a veces no son tan funcionales en la vida. La paternidad, primero, es una etapa, es una fase, no puedes estar atorado toda tu vida en la paternidad, porque si no, la persona, el individuo, se diluye. Y es una cuestión, te diría, de lógica, no nacemos siendo papás. Claro. Diría un psicólogo hace ya muchos años, el niño hace al hombre, y en este caso el hijo hace al papá. Nosotros, cuando tenemos la bendición de ser papás, no le damos al hijo el privilegio de que la función paterna, como si fuera algo mágico, se la estemos otorgando, sino nos vamos formando conforme el hijo va desarrollándose. Pero no podemos pretender que toda la vida, ese hijo o esa hija, funcionen como tal, porque si no, no llega un proceso de madurez. Por eso, primero hay que empezar, ¿qué es la paternidad? Es una etapa, un periodo de crianza que requiere un principio y una resolución para que después pase a otras etapas evolutivas igualmente funcionales. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente esto es lo que somos. ¿Cierto o no, Ricardo? Sí, 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 claro. Claro, claro. Y tenemos que ser autocríticos constantemente en nuestra sociedad, en la situación de salud mental, porque precisamente en esta primer mitad, si tú me permites Gil, requerimos dejar claro que si la paternidad es una etapa, es un periodo, ¿qué papel juega en los primeros años de vida el papá junto con la mamá? Y esta situación, si la tenemos clara desde antes de tener hijos, creo que nos ahorraría más problemas que otras situaciones, pero desafortunadamente son las parejas jóvenes las que se estrenan teniendo o procreando o engendrando hijos antes de preguntar, ¿y qué significa ser papá? ¡Ay! Tenemos que irnos al bisturizazo, pero me llegó este aviso que lo quiero compartir. Hoy amanecí tan de buenas que si me mandan a la chiflada, les traigo algo. ¡Eso es ser positivo! ¡Eso es ser positivo! ¡Vámonos a nuestro bisturizazo Austin, Texas, a través de nuestra red Comunícate Guadalajara! Recuerden que este programa se transmite en vivo a las 8 de la mañana, pero también se retransmite a las 11 de la noche. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este horario. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, nos mandan un sol radiante y dice que así como brilla el sol, brilles en el día de hoy, que tengas un excelente día. Pero me hubiera gustado filmar a Valeria en la alegría expresada porque hoy es viernes. Así es, empieza el fin de semana social. Así es que disfrútalo. Y bueno, pues hoy con nosotros mi queridísimo amigo el doctor Ricardo Virgen. Él es psiquiatra, pero también es nuestro coach, nuestro consultor en este tipo de temas de crecimiento interior. Y uno de ellos es la paternidad. Tristemente no es como las computadoras en donde yo recuerdo, por ejemplo, la de Matrix. Si no sé si recuerdas que viven una realidad virtual. La propuesta. Y están conectados en una máquina. Y entonces cuando están escapando está un helicóptero. Y entonces, ¿sabes manejar el helicóptero? No, pero ahorita, espérame, Juanito, que Juanito está allá en la nave. Este, ponme el programa del helicóptero X-28-24-5 serie B-2000, que sería el 2300, el año 2300. Sí, ¿cómo no? Ya sé manejar. No se puede, ¿verdad? No hay chips que podamos meter y decir, ya soy padre, ya soy papá, ahora sí, ya sé todo. No, 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 no. No, no, y de verdad es muy cierto lo que dices. Es parte de pagar, si me permites esa expresión, muy aventurada, pagar el precio. No es una deuda, es una aventura, es un aprendizaje, es una etapa de crecimiento para todas las direcciones que quieras ponerle. Pero sobre todo es tener esa actitud y esa disposición de aprender, Gil, porque así como lo dices, no, no hay un chip. A veces es paradójico este tema de la escuela de los padres, que al final de cuentas es algo que tiene que ver con la orientación, con la consejería, con la asistencia. Pero no hay una carrera de ser, en este caso, de ser papá. Nos vamos a centrar en ser papá. Ajá, claro. De repente tenemos esta idea que nos han permeado desde chicos y que mucha gente la tiene y la vemos en la consulta cuando evaluamos las historias de vida, Gil. Y lo primero que rescatamos es que se tiene la idea, sobre todo los varones, de que una vez que engendras un bebé, niña o niño, eso es indistinto, los primeros años parece que tienes que quedar a la sombra. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la protagonista en esta situación, en este vínculo, tiene que ser la mamá, la madre y el hijo, o la madre y la hija. O sea, ese binomio natural, casi obvio, en donde el papá tiene que mantenerse a la sombra, tanto como pareja, tanto como cuidador. ¿Por qué? Porque el vínculo fuerte que nos han enseñado tiene que ser exclusivamente de la mamá. Bueno, en las teorías del desarrollo te dicen los estudiosos en este campo que no, no debe de ser así, sobre todo tomando en cuenta el contexto del tiempo en el que estamos viviendo. Se ha estudiado durante décadas este tipo de situaciones y bueno, se plantea que, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Gil, tú ya lo sabes, se ha insistido mucho, la etapa determinante, educativa, formativa en un individuo, y luego somos aguafiestas, porque luego nos dicen, no doctor, ya para qué nos lo dice, son los primeros 6 o 7 años de vida. Dices tú, pero ¿cuándo es cuando llegan los papás con las quejas de los hijos? Es en la adolescencia, son los primeros 6 o 7 años de vida, en cuanto nace el individuo, en donde los papás inciden en este ser nuevo. Por lo demás, el resto de las etapas son correctivas, reconfirmativas, o reformativas, pero lo que sí determinan son los primeros años de vida. Evidentemente el primer vínculo es el materno, y entonces los papás nos preguntan, válgame lo coloquial, ¿verdad? ¿Qué pitos toco ahí cuando ya está el bebé y está lactando? ¿Y qué hago? Pues ¿cómo que qué haces? Pues mantenerte cerca. Pero es que no se calma el bebé conmigo, o sea, ¿está llorando? Se lo pones a los brazos de la mamá y se calma. Lo tomo yo y llora. Se ha estudiado esto. Los bebés se calman en los brazos de mamá por el tono de la voz. Si el papá está estresado, no lo va a calmar. La voz de la mamá, tú lo sabes de sobra, Gil, el primer sentido que se nos madura de forma intrauterina es el oído. Entonces, en eso nos lleva a cierta ventaja la mamá, porque desde que se gesta, la mamá ya habituó al bebé a su voz. Entonces, en este caso, nosotros como papás, en los primeros meses de vida tenemos que estar practicando en habituarlo a la voz paterna para que empiece a ser balanceado esa primera etapa, esos primeros seis o siete años de vida del individuo. Sea mujer, sea hombre. Tiene que haber ese apego. La primera duda que tienen los papás, bueno, está bien, pues, soy el papá, pero ¿para qué voy a funcionar ahí? Es evidente que la mamá funciona. El cuidado, la lactancia, la alimentación, la cristiana emocional. Bueno, los puedo resumir en una situación. Se llama referencia, para eso sirve el papá, y se llama desvinculación. Y van a decir ustedes, ¿cómo que desvinculación? Sí, porque una función entre tantas que tiene el papá en las primeras etapas de la vida del individuo es como una cuña. ¿Recuerdas que es una cuña? Es para separar. ¿Y qué vas a separar? Que es parte del crecimiento, ¿eh? El vínculo tan fuerte que puede ser el pequeño con la mamá. ¿Y por qué tiene que funcionar eso así? Sí, porque si no, no puedes madurar. Y la única forma en que esa desvinculación se dé de manera sana para que se dirija a una etapa madura, no es que la genere la mamá. Es que debe generarlo otro individuo, fuera de ese contexto, que posteriormente, una vez que pasas los siete años, y si hacemos el ejercicio de las edades, Gil, después de los seis años del individuo regularmente, ¿qué inicia en la etapa de cada persona a los seis años? La escuela, que es la etapa de la primaria, que es la etapa de la socialización, de cuando sales del núcleo familiar a practicar e incluir en tu vida a otros seres distintos que no sea tu familia. Es en la etapa de la primaria, es en la etapa de la escuela. Ok, los primeros seis a siete años, el papá va a servir para desvincular amorosamente esa unión de la mamá y el individuo para que pueda empezar a madurar. Le da una referencia, le da la referencia de practicar que hay otro que no es amenazante, para que cuando entre, después de los seis o siete años, a la etapa de socialización, ya no se le haga tan complicado incluir a más personas. Fíjate, entonces, ¿para qué sirve la paternidad? Sirve para socializar. A veces se los digo a los, no solo a los pacientes, sino a los familiares. Entonces, la mamá o la función materna, sin ser simplistas, una de esas funciones en general es dar fondo al individuo en el desarrollo, y la función paterna es dar forma, y las dos se complementan para integrar un ser funcional. Si en esta etapa de los primeros seis a siete años no existe una función paterna presente, el vínculo materno puede empezar a ser tan fuerte que va a ser muy difícil retirarlo después. Van a decir las mamás, pero es que es muy bonito estar pegado así en una simbiosis. Sí, sí es hermoso, porque tienes en la mano a alguien totalmente dependiente de ti, y es un coto de poder, eso es muy atractivo para cualquier ser humano. Bueno, pero los desapegos, las renuncias, el distanciarse efectivamente de las personas nos hace madurar, porque si no nos vuelve codependientes. Y entonces en esta etapa, en los primeros años, es indispensable que el papá empiece a practicar este tipo de función, amorosamente, con la dinámica de la mamá y del pequeño, para irlo separando poco a poco. Que es cuando en psicología la gente ubica en ciertos momentos esto del complejo de DIPO, el complejo de ELECTRE, que es cuando el bebé se vincula más hacia el papá o la mamá y se pelea más con el otro, porque en esta etapa, en este jugueteo de géneros y de relaciones, es donde se va a determinar más adelante en la adolescencia y en la edad adulta, todos los procesos de pareja. Fíjate la importancia y la proyección que tienen estos primeros años de vida, en donde el papá, por cuestión cultural o tradicional, se ha convencido cómodamente, porque le resulta cómodo, no, pues yo le dejo toda la carga a la mamá, pues al final de cuentas yo qué pitos toco ahí. Me vuelvo proveedor nada más. Ajá, y yo ya cumplo. No, realmente en el desarrollo es crucial e importante la presencia paterna. Ay, pisando callos, qué bárbaro. Vámonos al bisturrizazo. Nuestro bisturrizazo, no se vayan, quédense con nosotros. Tenemos la página abierta, www.radiomujer.com.mx. Ahí me estoy mirando, ahí estoy viendo a mi invitado, el doctor Ricardo. Los que me quieran conocer, pelón, moreno, chaparro, panzón, sin dientes, bigotón, este con un corte a la Miguel Hidalgo, bueno, pues métanse a la página para que me conozcan. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen con este tema tan interesante de lo que es la paternidad. Aquí me mandan un, pero videos no se pueden correr, no sé quién me lo mandó. Hola, doctor Dr. Priego. Doctor Ricardo, ¿a qué edad sucede la desvinculación o es ideal? Muchas gracias, un abrazo y feliz fin de semana, Rocío Peña. Es gradual, es gradual, pero el vínculo materno tiene que irse diluyendo antes de los siete años, se estipula que entre los tres y seis o siete años, ¿por qué? Porque el individuo debe estar preparado para la socialización. No es una situación arbitraria, Gil, radioescuchas, que los estudiosos en el desarrollo han decidido, a nivel global, que se empiecen las cuestiones académicas más o menos a esa edad, ¿sí? Porque tienen que ver con los procesos del desarrollo, tienen que ver con unas cuestiones neuronales que nosotros conocemos como una poda neuronal, porque hay un crecimiento neuronal muy específico en esa etapa y el individuo está neurológicamente preparado para aprender más cosas y desaprender otras, ¿sí? Las cosas que desaprende es como si nuestro cerebro colara todo lo que no funciona y dejara lo que le va a servir para el resto de la vida, que por cierto, es para darnos pánico, son los hábitos. Y las estructuras de hábito, las conductas, ya ahí sí rescataré lo que tú dijiste, como si fuera un chip y ya las programadas, se forman y se gestan en esos primeros años. Depende de lo que hagan los papás y estén conscientes de eso, es lo que va a seguir arrastrando o le va a funcionar al individuo o lo que nos funcione a nosotros en la edad adulta. Desafortunadamente lo que vemos, parejas jóvenes, es que parece que todos pasamos las primeras etapas cuando tenemos a los bebés en esos seis años, la primera en pánico y la segunda en inconsciencia. Y no nos damos cuenta de cómo de forma no verbal permean nuestros propios hábitos que pueden ser disfuncionales o inadecuados y se los pasamos a los bebés. Por eso sí es importante que las parejas no tan jóvenes estén teniendo hijos. ¿Por qué? Porque deben de tomar un tiempo en el que estén teniendo un funcionamiento más maduro, en el que puedan ser autocríticos y cuestionar cómo andamos en los hábitos. Por eso se refuerza mucho inclusive esto que tú sabes, Gil, lo que es el problema de la obesidad. Tiene también esa carga, ese factor. Bien. Aquí entran las incongruencias en esta etapa, que incluso, por ejemplo, ahorita hay una publicidad. Este, me pide mi mamá, mi padre me pide que no mienta y él le miente a sus clientes. Sí, sí, sí. Mi madre me dice que no ofenda a los mayores y ella le gritonea a la vecina anciana que casi no oye. Exacto. O sea, lo que tú le dices al hijo, pero tu actitud es ese chip, o sea, la actitud que haces de tu vida. Así es, esa es la parte no verbal y debemos de recordar, el lenguaje en un individuo inicia, para cuando ya puedes dialogar con tu hijo o con tu hija, es por arriba de los dos o tres años y durante ese tiempo la comunicación es no verbal, es con las conductas. Acuérdate lo que hemos dicho, el ejemplo arrastra, Gil. Entonces, eso permea durante toda la primera etapa de vida de un individuo, hablamos hasta la adolescencia. Les hago un paréntesis a tus radioescuchas, ya se los he comentado. Aún en la etapa adulta, nosotros en nuestra comunicación, ahorita en este momento, la comunicación efectiva es inconsciente hasta un 70%, Gil. No nos damos cuenta de lo que de forma no verbal estamos transmitiendo y lo transmitimos de forma así directa y no lo reciben de forma directa. Aquí tenemos una ventaja. Tienes tú utensilios y herramientas que enfocan esa información y no distraen al radioescucho. Pero cuando estamos frente a frente, el 70 o el 75% de nuestra comunicación no nos damos cuenta nosotros de lo que estamos transmitiendo. Y en ocasiones, ni el 15 o 20% restante, a veces no estamos muy seguros cuando esa es la cuestión verbal. Bien, la primera etapa, ahí está la función paterna, es una función incisiva, es una función determinante. Y en la segunda etapa, que es de los 6 años como hasta la adolescencia, van a decir ustedes, ¿y ahí qué papel juega el papá? Si juega en la primera etapa, una de las funciones importantes que es hacer el desapego hacia la mamá de una manera amorosa para que madure y pueda socializar, ¿qué función va a tener el papá en la siguiente etapa en donde el individuo puede estar para que lo ubiquen en tiempo, en la primaria y casi la secundaria? Ahí les va, la función es de bloque. Obviamente estamos hablando de una pareja que funciona idealmente. ¿Cómo la función de bloque? Si tomas a tu pareja como mamá y tú como papá, estoy hablando como varón, tomas a tu pareja, armas un bloque y las decisiones van a ser siempre en bloque. Ahí, fíjense bien, la función de cuña que tuvo el papá para desvincular al niño y a la mamá y que empieza a ser más independiente, ahí se vuelve el bloque con ellos dos para que el hijo o los hijos vean cuáles son las figuras o los pilares de autoridad y que ahí no vayan a tener conductas tiránicas los hijos. Y estamos hablando de familias ahorita que no van rebasando los cinco o seis hijos como antes. Ahorita hay pocos hijos en las familias y las conductas tiránicas de ciertos niños o niñas que son inconscientes se están dando constantemente. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa los papás no hacen un bloque y los bloques sirven para tomar decisiones, para dar permisos, para hacer correcciones, para ser amorosos con él o los hijos. Entonces, fíjate que ya la segunda etapa como padre es una situación integrativa. Formas en bloque con la mamá para que el niño o la niña vea dos columnas pegadas y eso le da certeza, le da seguridad, le da alineamientos, le da armonía, le da un soporte, entre otras tantas funciones que el papá de forma individual en esa segunda etapa puede tener en el individuo. ¡Qué impresionante! Y sí, aquí es el clásico, ¿puedo tener permiso para ir a la fiesta? O sea, ya mi mamá dijo que sí, ¿no? Ajá. O sea, ah, pues si ya dijo que sí, pues sí, ¿no? O sea, divido y vencerás. Ay, no, y lo entienden, pero tempranamente, ¿eh? Sí, 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 ahí sí, parece que nacen con ese chip, porque intuyen los niños o las niñas, si los divido, va a haber una duda y voy a obtener lo que quiero. Pero si los papás funcionan en equipo como bloque, obviamente, si estamos hablando de un ideal, como pareja también tienen que estar funcionando, ¿sí? Entonces, deben de coordinarse. Y en todos los aspectos, te voy a platicar la anécdota de la hija de unos queridísimos amigos que los invité a una taquita, o sea, que comimos en la casa, y una perrita que tenía, la niña se enamoró de la perrita, y va y me la pide. Y entonces, pues, un perrito no es un muñeco. No, 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 no. Entonces, es mucha responsabilidad. Entonces, yo le digo, Vic, tanto cariño que dije, bueno, por mí en su momento no hay problema. Sí, le digo, pero necesito que tu mamá autorice esto. Va por la mamá. Ah, permíteme. Entonces, va por la mamá, la trae, y fíjate bien las palabras de la niña. Con la mano de la niña en la mamá, le dice, mamá, Gil ya me regaló el perrito, nada más falta tu aprobación. O sea, no fue, oye, mamá, platica, sí, en su momento, no. Ya Gil ya me lo regaló, ya nada más falta tu aprobación. Oye, lo dan por hecho y te ponen en un callejón sin salida. Sí, sí, sí. Y claro, que ya no lo hizo con una intención doble, en una negociación ventajosa. No, 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 porque es inconsciente. Ellos lo hacen a prueba y error. Acuérdate que no están tan contaminados como nosotros. En donde, en la edad adulta, al tener muchos mecanismos de defensa, los tenemos para socializar, para que tú me toleres, para que yo te tolere, para que si me caes mal algún aspecto de tu persona, no te lo esté diciendo porque no tiene caso que te lo diga. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar esa socialización. Los niños no tienen eso. Los niños lo hacen de forma directa. Ellos dicen, quiero esto, pues voy a buscar, maquiavélicamente, voy a buscar todos los medios, pero lo voy a lograr. Qué bueno que son determinantes, pero el bloque tiene que darle forma y fondo a esa situación para que tengan empatía, consideración, todos estos valores que el bloque les va a otorgar como estructura y puedan funcionar de manera más graciosa cuando sean adultos. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero tenemos que irnos al bisturizazo. Nos escribe Amparito Pérez. Buenos días, doctor Gilberto, doctor Ricardo Virgen. Felicidades y feliz inicio de mes. ¿Cuál sentido le sigue en maduración al bebé dentro del vientre? Me impresionó este dato. Bendecidos sean siempre. ¿Y a qué se deberá que cambiamos la respiración correcta a la incorrecta? Vámonos al bisturizazo. El bisturizazo nos mandan una estampa de feliz viernes. Así es, feliz viernes. Hola, buenos días, doctores. Los hijos son los maestros particulares de cada papá. Yo tuve un papá que a pesar de que tuvo una infancia dura fue bueno con nosotros. Es muy diferente la relación que llevo con mi madre, pero que también tienen mucho que ver. Gracias, Sandra Rojo. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Dice un paciente. Después de mi reciente examen de la próstata, que fue uno de los análisis más completos que me han hecho, el doctor se fue y entró la enfermera. Mientras cerraba la puerta, ella me hizo la pregunta más tétrica que jamás había escuchado. Ella dijo, ¿Quién era ese tipo? Y se cayó todo. ¿Qué examen tan completo de la próstata te hicieron? Vale, qué bárbaro. Muy bien, vamos a continuar leyendo todas las participaciones de ustedes. Buenos días, doctores. Saludos desde Austin. ¿Qué programazo? I love you. Soy Grace. Grace, hola Grace. Te mando un abrazo muy fuerte. También mando una foto de Machu Picchu. Y está, bueno, pues yo ya estuve el año pasado ahí con mi hijo. Este año tengo la fortuna de tener el plan de pasar Navidad en la casa de Santo Clos. Yo no sabía, fíjate, que ahí en el Polo Norte, en Finlandia, cerca de una ciudad que se llama Robaniemi, ahí nació San Nicolás. Entonces, es la casa oficial de Santo Clos. Entonces, pensamos pasar Navidad en el Polo Norte. La temperatura no es tan fría como en febrero. Nada más estaremos a menos 20 grados bajo cero. Nada más. Nada más. Digo, porque me amenazaron y me dijeron, en febrero es a menos 50. Ah, qué bueno que vamos en tiempo cálido. Ya nos contará. Es de oferta, en menos 20 grados bajo cero. Es de oferta. Gilbert y Richard. ¡Wow! Yo tengo 44. Esta ya la leímos. Mi papá 82. Ajá. Ah, no, no, esta no. Y fue padre proveedor. Nunca se involucró en otra cosa que en pagar. Muy responsable con eso y muy meritorio. Fuimos seis hijos y cuando estuvo conmigo, cuando nació mi segundo hijo, él estaba muy sorprendido de todo el trabajo que representa un bebé. Increíble. Ricardo, por favor, dame un sinónimo de bloque. Cuando refieres a los padres, hagan bloque. Sí. Deben de ir de la mano en opiniones, en decisiones, en... Sobre todo en negativas también, porque hay que aprender a decir que no a los hijos y mantenerse en esa congruencia ambos. Es un trabajo en equipo. El bebé, bueno, en este caso el niño o la niña, tiene que siempre verlos como dos columnas a los papás pegaditas. No puede encontrar una división, no puede encontrar una fisura, porque el niño en cuestión, pero no es porque sean malos, es porque es su naturaleza. Van a buscar la manera de cómo salirse con la suya y si ven una duda en alguno de los dos, ahí se van a ir. Entonces es una labor que yo les aconsejo, sobre todo a los papás cuando tienen hijos adolescentes, cuando tomen decisiones, tómenlas aparte, ya que la tengan clara, ya que discutan, ya que se peleen, ya que pongan todas las cosas bien ordenadas. Entonces ya van y le avisan a la joven o al joven lo que se decidió. Y se los garantizo. Es casi, a menos que tenga un problema el adolescente, es casi imposible que no estén de acuerdo, van a obedecer. El problema con los hijos ahorita es la tercera fase en donde la paternidad, en la adolescencia, la paternidad funciona para poner límites, para poner disciplina y para dar forma a las cosas, para desarrollar y remarcar el sentido de responsabilidad en los adolescentes. Los papás, durante toda la vida, el papá, durante toda la vida es imprescindible. Por eso hemos visto constantemente en varias generaciones muchos problemas por la ausencia paterna. Aquí en México, tú lo sabes Gil, hay muchas mamás solteras y le estamos pagando caro esa situación. Doctor Priego, doctor Ricardo, ¿a qué edad sucede la desvinculación o es ideal? Muchas gracias, un abrazo, feliz fin de semana, qué interesantes enseñanzas, muchas gracias. Como entre los 3 y los 6 años tiene que ser algo funcional en esa etapa, si se retrasa mucho y sucede ya a los 11, 12, 13, 14 años, es un poco traumático para el individuo. Buenos días, doctores. Doctor Virgen, mi madre falleció hace dos años, tuve mucho apego con ella, me heredó la propiedad en que ella vivía. Me es imposible aproximarme a cuadras de llegar a dicha propiedad. ¿Qué debo hacer para superar mis emociones? Gracias por su comprensión, Leticia Martínez. Acudir a psicoterapia, en este caso es trabajar con un terapeuta para que empiece a resolver estos duelos. Hola doctores, excelente fin de semana, Mati, y nos manda una imagen de un papel del baño, muy chistosa. Muy chistosa, bueno no sé cómo describirla, pero está muy bonita. Gracias Mati. ¿Tu teléfono Ricardo? Sí, claro que sí, el 3310-64-2018, Gil, es otra vez el 3310-64-2018. No sé si... No sé si... 3310-64-2018. Excelente. Y bueno, pues vamos a continuar con este, ahora sí, con terminar este tema de la paternidad y el papel que representa en la formación de los hijos. Fíjate bien, ya vimos las dos primeras etapas, podemos hablar mucho de cada una de ellas, pero era tocar algunos de los puntos para que les quedara esta idea más clara, sobre todo a nuestros congéneres, que la paternidad sí es una bendición, es una responsabilidad, pero principalmente es una oportunidad de reformarte como persona porque te exige que saques lo mejor, que te exige que aprendas cosas nuevas y te exige que seas humilde, porque al final de cuentas el tener a un individuo de manera figurativa, en tu mano, en la palma de tu mano, no como villano de cómic, pero sí como una situación afectiva, es algo hermoso, pero también es algo que debemos de cuidar todo el tiempo y debemos de tener los ojos abiertos. La tercera, no sabría decirte si es la última etapa porque a veces se prolonga, pero la tercera etapa en la paternidad, en donde te empatas con ellos como adolescentes hasta la edad adulta, es imprescindible que ahí esté el papá, hay más predominancia en la función paterna y la función materna queda un poquito más rezagada porque ya dio las cuotas afectivas y formativas que debiera dar en las dos primeras etapas. En esta etapa sigue siendo la función de bloque de los dos, pero se van a dar cuenta que hay un poco más de protagonismo en el padre y debe de haberlo, porque en la adolescencia nuevamente hay un estadio en la persona en donde hay inestabilidad, obviamente la adolescencia eso significa, Gil, bien lo sabes, es cuando la persona se duele de todo, y el adolescente es inestable por naturaleza porque debe de serlo, tiene que entrar en una etapa crítica en donde otra vez debe de distanciarse más de los papás para saber quién es, para preguntarse qué quiere hacer en la vida y empezar a ser independiente. En esa etapa el papá tiene que funcionar para volverle a aclarar cuáles son sus límites, qué es el sentido de responsabilidad, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué significa proveer y proveerse, independientemente de que la mamá también pueda proveer, por eso tienen que seguir en bloque, que los permisos no solamente es una cuestión de monarquía, en donde el rey dice aquí se hace y no se hace, no, es una cuestión de las dos partes, pero si te das cuenta el que tiene más peso en eso es el papá, porque tradicionalmente es el que puede decir la última palabra, pero no es el único, y curiosamente Gil, aquí en esta etapa, si somos muy cuidadosos como papás, podemos desarrollar en la persona, en la mujer, en el hombre adolescente, una capacidad que a veces nos pasa desapercibida que es la creatividad, y ojo, no la creatividad como para las cuestiones artísticas solamente, la creatividad para ser resolutivos en la vida, para que si tienes enfrente un problema, lo visualices de todas las formas posibles y le encuentres una solución, y a veces creativa o ingeniosa, porque ahí te voy a cerrar este círculo, porque cuando empezó el individuo en las primeras etapas, acuérdate bien lo que les dijimos, ¿quién desvincula el primer vínculo que es el materno? El papá, ¿y qué significa eso? Que el papá, desde que estás chiquito o chiquita, sirve para que tengas diferentes puntos de referencia, porque si te quedas con uno, te quedas con un pensamiento obtuso, y entonces tienes un problema enfrente y solamente vas a querer buscar una solución, en la adolescencia, se vuelve a desarrollar la capacidad creativa o ingeniosa de la persona, a través de la función paterna, y entonces tienes más posibilidades de ser asertivo en la edad adulta, esa es la gran aventura de ser papágil. ¡Ay, qué rico tema, qué bárbaro! Rapidísimo, un hermano siempre me dice que regresemos a la edad de antes para comprender a alguien de esa edad y acordarnos cómo nos comportábamos nosotros, ¿es cierto eso? Sí, muy cierto y muy válido, se requiere humildad para estar transitando en eso y no aferrarte a ciertas etapas de tu vida. Finalmente, Leti nos dice, Dr. Gilberto, Dr. Ricardo, gracias por compartirnos el valor de la amistad y amor a Dios. El tiempo se nos fue rapidísimo. De nuevo tu teléfono, Ricardo. Claro que sí, Gil. Es el 3310-64-2018. Nuevamente, 3310-64-2018. Darte las gracias por tu amistad, por tu confianza, Gil. Estoy para lo que les podamos ayudar aquí en el hospital civil, ahí está su casa y de verdad, gracias por esto. Gracias a ti, Ricardo. El tiempo se nos fue rapidísimo. Estuvo Juanito en los controles, Valeria en el teléfono, Karen en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos el lunes.